... ...tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Hola. Gracias, señor Presidente. Silencio, diputado. Tengo, y escuchando hoy, hablando de las formas, del diálogo y el consenso, quien les habla muchas veces, por muchos de ustedes, fue agredido constantemente sin siquiera haber escuchado una vez algo. Pero pasa, pasa, cosas fuleras, aceptadas las disculpas también por el diputado que las hizo. También no puedo dejar de mencionar y recordar un orgullo muy grande que tiene uno porque muchas veces aprendemos desde los ejemplos. El ejemplo de Cristina homenajeando al Presidente Raúl Alfonsín en vida marca también cuál es nuestro espíritu en estas cosas. Es muy bueno homenajear a alguien en vida. Hoy a mí me tocó, y me llena de orgullo también, que muchos diputados de la oposición recordaran a Néstor Kirchner y cómo negoció la reestructuración de la deuda. Lamentablemente el homenaje llega tarde en ese sentido, pero también vale. Y también llama a que pensemos muy bien cómo nos manejamos, cómo agredimos. Sería muy fácil para mí hoy chicanear, nombrar empresarios amigos del Presidente. Sería facilísimo. Suma, suma, le saca problemas a la gente o le sumamos más. Cuando en los últimos días se producen diferentes hechos, o caen las balas sobre una compañera despedida cinco días o seis días antes, cuando se le dice grasa militante al que piensa diferente. Es muy difícil a veces comprender que se venga acá y entre nosotros reclameamos las formas y luego afuera veamos este tipo de situaciones. Decía el Presidente Alfonsín, es un parrafito que leo, sé que están muy celosos con el tema de la lectura. Si la política fuera solo el arte de lo posible, sería el arte de la resignación. Miren, les puedo asegurar que sé muy bien que no es fácil gobernar. Lo sé porque a Néstor siempre le tocó asumir en condiciones totalmente desfavorables y mucho peores, infinitamente peores, de las que ustedes hoy gozan a la hora de recibir el gobierno pasado 10 de diciembre. No quiere decir que el país que le dejamos es perfecto, pero sí pareciera que las críticas que recibimos las hicieran dirigentes perfectos. Es extraño, es extraño porque a partir del 25 de mayo del 2003, lo que uno pudo entender, ver y aprender, durante esos dos años fue como se negociaba y en las más absolutas de las soledades muchas veces. Se negociaba con las privatizadas presionando por tarifazos con un sector del PJ que reclamaba represión para controlar la protesta social, mientras nosotros sacábamos las armas de la carcuchera de los policías. Es inexplicable, entonces, que si hablamos de una gran herencia recibida, del peso que puede estar cayendo sobre nuestro pueblo por nuestro mal gobierno, ahora le exijan que no pueda protestar y en cinco minutos lo quieran correr de la calle. Déjenlo. Si es todo tan malo lo que se recibió, déjenlo. Conténganlo. No, porque eso fue lo que hicimos nosotros a partir del 25 de mayo del 2003. Quiero que sepan que estas críticas están hechas desde la humildad de saber lo complicado que es gobernar. Yo no vengo a dar lecciones de nada, pero tampoco las quiero recibir. Creo que muchas veces cuando se discuten estas cosas, se caldean los ánimos y está bien, también es pasión y ojalá esas gradas que por algo están construidas tuvieran gente, militantes de sus partidos, si quieren, no hay problema, pero que no estuviera la gente afuera y estuviera la gente adentro, como es lo que tenemos que empezar a hacer y como nosotros creemos que tiene que ser un gobierno. Yo no quiero extenderme mucho porque suscribo muchas de las palabras todas que han dicho mis compañeros de bancada. También he escuchado atentamente desde el recinto y también desde la oficina, que veremos qué es lo que pasa, pero he escuchado y he aprendido. A mí no me molesta escuchar. No es algo malo. Hay que... tenemos que aprender a no enojarnos porque es lo que ustedes nos pidieron durante mucho tiempo. Y resulta ahora que esa humildad que nos reclamaban la han olvidado. No la olviden. No repitan nuestros errores entonces. Los he escuchado hablar que los bancos ganaron como nunca con nosotros. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir ganando como nunca? ¿Van a repetir nuestros errores? Como una especie de la teoría del error permanente. Uno viene y trata de aportar una mirada más, de sumar, porque es imposible olvidar también que en la segunda reestructuración del año 2010, esta solidaridad que declamaron todos hoy, no la pusieron en práctica. dejaron al gobierno sin presupuesto. Y un gobierno sin presupuesto fue capaz también de ir y sumar al 18% más de acreedores hasta completar el 92.5, 93% de los acreedores. En una situación económica mundial que había estallado en el 2008, en un país que en el 2009 tenía 450.000 repro, porque lo importante era que no se rompiera el vínculo entre el trabajador y su empresa, porque la historia de la Argentina con la desocupación fue demasiado dura. Entonces, creo que deben comprender que la negativa a acompañar este proyecto no se trata de una postura, como quisieron hacer ver si es la banderita, chauvinismo, patria o buitres. Creo que es un poco más profundo. Escuché atentamente al presidente electo cuando dijo que si se equivocaba o si nosotros observáramos un error, se lo marcáramos. Podemos estar equivocados o no. Pero entendemos que es un error y tenemos la libertad de hacerlo sin eso implicar que se pongan paros en la rueda. Yo sinceramente creo que lo que le estamos pidiendo es que vayan y negocien mejor. No es más que eso. Es el 7%. Que no haya tanto apuro. Que no cedan tan fácil a la extorsión. Si quieres, ¿querés que termine? No, porque como nunca habré y siempre... Continúe, señor diputado. ¿Eh? Si puedo hacer, gracias. Gracias, señor presidente. Bueno. La verdad que lo que quería expresar esto y quería terminar con que a 70 años de Braden o Perón conozco mucho a los integrantes de la bancada del Frente Renovador y de justicialistas no digan, Braden, que podemos negociar mejor todos juntos. Que a 200 años de la independencia no digamos dependencia. Pero esto no implica chicana. No, no los quiero chicanear. Sino que podemos negociar mejor. Si son mejores que nosotros. Yo lo he visto siempre en los estudios de televisión. Son mejores que nosotros. Háganlo. Lo estamos esperando. Hay un pueblo que espera. No quiero referirme a los despidos ni nada por eso. Sé que es muy difícil gobernar, señor presidente. La verdad que le agradezco. Le agradezco. Disculpenme, sé que me cedí un poco. Le agradezco. Y sinceramente, después de 12 años, nadie, por lo que nos costó, por lo que les costó a todos los argentinos, porque lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fue poner en valor el esfuerzo a los argentinos. Porque la deuda la pagaron los argentinos. El gobierno lo que hizo fue poner en valor eso. Se le pagó al FMI 9 mil millones de dólares y se enojan porque le pagamos al FMI. Y no se enojan con los que contrajeron la deuda con el FMI. Entonces, creo que... Ya termino, ya termino. Creo la verdad que nunca, por lo menos de nosotros y en particular de uno, va a haber palos en la rueda. Porque todos los avances que hubo costaron mucho. La verdad que queremos un país grande como también lo quieren ustedes. Y tenemos que lograr sintetizar eso. Nada más. Y muchas gracias, señor presidente. Y perdón por el tiempo tomado. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Valdés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!